Hay de decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677 Marca el número ahora mismo Hay de decoraciones, vive a la moda Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa Y regresan las fotos que lo inmortalizan Las alegres Las serias Las, ya estamos tarde, vámonos, vámonos O las caóticas Para ese nuevo primer día en Tailoy Encontrarás de todo para volver con todo Y en tailoy.com.pe también Regresa al cole con Tailoy ¡Suscríbete al canal! 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 Este programa más visto en las tardes de aquí de Vest Cable, siendo exactamente las 5 de la tarde y 2 minutos, nos presentamos ante ustedes para poder ofrecerles lo mejor y lo más interesante, lo más importante de la agenda política, social y económica del país, amigos. Hoy día 6 de abril del 2022, tenemos muchas cosas que comentarles, ha sido un día muy agitado, hoy día tenemos dos grandes invitados, hoy día nos va a acompañar el director de Lima Gris, Edwin Cabelo, y también la ex procuradora anticorrupción Catherine Ampuero. Amigos, ayer ha sido un día muy convulsionado, realmente un día agitadísimo. En primer lugar, pues, el presidente de la República, a las 11 de la noche del día lunes 4 de abril, decretó una orden de inamovilidad, de emergencia para Lima y Callao únicamente, después de una jornada, después de haberse registrado una jornada, pues, de manifestaciones, de algunos bloqueos de carreteras, de tomas de puestos de peajes, y ello desencadenó que ayer en Lima y Callao, principalmente, la gente saliera por miles a las calles a expresar su descontento, a expresar su decepción, justificada, diría yo, ante el accionar errático, desproporcionado, y sobre todo, poco profesional, poco a la altura por parte del gobierno del señor Pedro Castillo, que ya tiene, pues, más de ocho meses, y en esos ocho meses no ha solucionado ni un problema, no se le ven tampoco algunos visos de que puedan enmendar su rumbo, de que puedan atender las principales necesidades de la sociedad peruana. Me parece que nos estamos iniciando un lapso que no habíamos visto antes, a pesar de haber tenido dos mociones de vacancia presidenciales presentadas ante el Congreso, una prosperó, la otra prosperó, pero al final no alcanzó la votación necesaria, esto hace poco, hace un par de semanas. Bueno, me parece que hemos entrado a otra etapa, me parece que ahora sí la gente, la sociedad peruana en su conjunto, diría yo, desde Tumbes hasta Tacna, desde las clases sociales más desfavorecidas hasta las clases altas, las clases empresariales, las clases que tienen poder económico, todas están expresando su absoluto rechazo ante un gobierno, pues, que no ha dado la talla, realmente. Me da muchísima pena porque la oportunidad que le habían dado a Pedro Castillo me parece que era legítima. A Pedro Castillo se le dio una oportunidad en un momento en el que la sociedad peruana, en su conjunto, tampoco confiaba de la vieja clase política. Pero ahora nos hemos dado cuenta, lamentablemente, de que, y esto, con pruebas palmarias, con la realidad, con el accionar de este gobierno, nos hemos dado cuenta que Perú Libre es parte también de la vieja clase política. A pesar de ser provinciana, a pesar de haber nacido en Huancayo, a pesar de ser de izquierda o de extrema izquierda, Pedro Castillo y Perú Libre tienen unas formas, tienen unos mecanismos de gobernar y de relacionarse entre ellos que nos hacen recordar mucho el clientelismo que tienen las viejas estructuras políticas, las cuales han sido castigadas y, este, castigadas, realmente, les digo, por la sociedad peruana. Ya está conectado el primer invitado del programa, él es Edwin Cabello, director de Lima Gris, que también participa en este canal, en la señal de Fuego TV, en el programa de Digital TV Go en las mañanas, junto a nuestro director Luis Alfonso Morey. Él ya se encuentra conectado a nuestra señal y le damos la más cordial bienvenida. Edwin, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Muy buenas tardes, Pablo. Un saludo para todo tu público y, en especial, a toda la gente que sigue Hora Libre. Muchísimas gracias, Edwin, por aceptar la invitación a conversar con nosotros hoy día. Hemos tenido unas jornadas, pues, muy agitadas. Lamentablemente, han habido pérdidas humanas. Me parece que hay un chico en la provincia de Ambo, un joven en la región Huánuco que ha perdido la vida, otros tantos que han sido heridos entre civiles y policías. No cesa todavía el descontento por algunos grupos de transportistas, pero también se va a sumar la CGTP, también se va a sumar el SUTEP. Hay un descontento generalizado en toda la sociedad peruana, lo conversábamos un poco antes. ¿Qué te dice esto? ¿Síntoma de qué es este despertar del pueblo peruano? Que a pesar de haber pasado por dos vacancias presidenciales, dos mociones de vacancias presidenciales presentadas ante el Parlamento, una no prosperó, la otra se quedó en la puerta porque no alcanzó los votos necesarios en el Pleno, pero, digamos, no había habido esta accionar de la población, ¿no? Esta expresión de disconformidad. ¿Qué te dice a ti esto, Edwin? Bueno, yo creo que estamos en un momento donde la gente se ha dado cuenta de que no solamente Castillo es un inecto para gobernar, sino también el presidente está gobernando al azar. Es decir, amanece cada día y no sabe qué hacer. Es como si tirara una moneda al aire y dice esto voy a hacer, ¿no? Así no se gobierna. Hay un hartazgo de la población que está siendo de alguna forma convertida en estas protestas en todas las regiones del país, no solamente en Lima. Lima, obviamente, que es la capital, es más simbólico, es más significativo, pero lo que pasó primero en Huancayo y luego en otras regiones como Ica, nos damos cuenta que esto, el único cambio o la única solución de inmediata, por lo menos para calmar los ánimos, es la renuncia del presidente. Pero la pregunta es después, ¿sale Castillo y quién entra? Bueno, mucha gente, mucha gente obviamente que tampoco quiera dinavaluarte, que sería, digamos, por ley, el continuismo es lo mismo, ¿no? Y eso también asusta bastante, ¿no? Estamos en un dilema bastante complicado y es lamentable porque nosotros creíamos que después del puquimorato, después de esos 10 años de dictadura, habíamos aprendido algo, pero lamentablemente no hemos aprendido nada, ¿sabes por qué? Porque nosotros votamos por Pedro Castillo, es decir, mitad del país y unos cuantos más decidieron que él sea presidente, ¿no? Entonces, así como lo pusieron o lo pusimos en el cargo, que la gente o la población decide sacarlo, Castillo se tendrá que ir. Ahora, algo más que quiero agregar. Actualmente, está en agenda, está en la mesa, dentro de, digamos, el gabinete y el propio presidente Castillo están evaluando el adelanto de elecciones. Esto todavía está en evaluación, pero ya lo están pensando. Porque, como lo he mencionado, se suma más muerte, se suma más muertos, y el país se desangra. Y la pregunta también es, ¿quién se hace responsable de todo esto muerto? Claro, ayer el presidente de la República, pues, dio una muestra, pues, de su desconocimiento del Estado. De su desconocimiento, sí que ya lo sabíamos, ya sabíamos que el señor no tiene mayores preparaciones académicas y profesionales, pero, digamos, tampoco le preocupa la economía. Haber paralizado ayer a Lima y Callao, que estas dos ciudades juntas, pues, son un poco más de la mitad del PBI nacional, acá se concentra la industria, lamentablemente el Perú es un país muy centralista, ¿no? Y para haberla paralizado, pues, significó las pérdidas, por encima, me informan, de 800 millones de soles, preliminarmente, ¿verdad? Y, sin embargo, el presidente lo primero que se le ocurrió, pues, fue declarar inamovilidad en Lima y Callao, algo que llama la atención, cuando las principales manifestaciones y, de repente, esas expresiones de desorden civil se daban en el interior del país. Es un poco contradictorio, pero ya, tú me dices, ¿no? La única solución es la renuncia. Y todos los que sabemos un poco de política, todos los periodistas que estamos en el medio, sabemos que la gente, cuando tiene poder, cuando prueba las mieles del poder, es difícil de que voluntariamente se desprendan de ellos, a pesar de las circunstancias contrarias, adversas que puedan suceder. Porque es así, al político no le gusta dejar de renunciar, no renuncia al poder, le encanta. Segundo, a Pedro Castillo, y esto debe ser él muy consciente y su entorno, si es que se renuncia a la presidencia y se le quita la inmunidad, este tipo va a tener que enfrentar fuertes acusaciones e investigaciones en la fiscalía, por el caso Zarratea, por lo del Hugo Chávez en Petro Perú, y por el Puente Tarata, etcétera. Eso de repente, para mí, creo yo, junto a otras personas que piensan lo mismo, sería pues una razón para la cual él, a pesar de todo, no quiera salir del poder. Pero aquí tenemos al Congreso de la República como un actor también muy importante, Edwin. ¿Tú cómo ves al Congreso de la República? Porque te parece que ellos son aliados, ¿no? Bueno, el papel del Congreso, o de la mayoría de la bancada, se ha sido nefasto, la verdad. Sí. Porque recordemos que uno de sus roles, una de sus labores del Congreso, es fiscalizar, y de fiscalización prácticamente no hemos visto nada, al contrario, lo que ha hecho la mayoría de congresistas es negociar, es pensar en ellos, en su grupo, en su bolsillo, y las preocupaciones, la problemática del país lo ha dejado a un lado, ¿no? Tenemos como ejemplo los famosos niños, pero aparte de los famosos niños, tenemos como ejemplo a toda la bancada de Perú Libre. ¿Por qué? Porque ellos están blindando lo que es este gobierno, este desastroso gobierno. Aparte, también tenemos a un líder político como César Acuña, ¿no? Que un día dice una cosa y después dice otra cosa, pero al final, quieras o no, le permite a Pedro Castillo mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque la bancada, sus votos, son valiosos en este momento. A mí me ha dejado la sensación de que el Congreso también se tiene que ir. Y se va a ir. No hay otra salida, creo yo. El Congreso y el presidente Castillo se tienen que ir. Pero este que sea un mensaje claro, para que no se vuelva a repetir estas cosas, ¿no? Y si uno habla de presuntas negociaciones dentro del Congreso, es porque así suceden las cosas. No es que los congresistas o la bancada, pues, al momento de firmar o votar en el Parlamento, están pensando en la gente que está afuera protestando, o la gente que no tiene comida para llevar a su mesa. No, ellos están pensando siempre en sus propios intereses y en la cuota de poder, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el papel vergonzoso de Verónica Mendoza ayer, de salir y tuitear mensajes, ¿no? Reprochándole o cuestionando actualmente la gestión de Pedro Castillo, cuando ella ha sido una aliada, una aliada desde que este gobierno comenzó. Entonces, hay un doble discurso también. No solamente del Congreso o de la bancada del Congreso, sino también de los líderes políticos. Y eso se tiene que acabar, ¿no? En algún momento se hizo renunciar a un presidente. Sé que podemos discutir si la vacancia a Martín Vizcarra en noviembre del 2020 fue constitucional o no. Yo sé que muchas personas, para analizar ese tema, se ponen sus antiojeras ideológicas. Pero, digamos, una vez que asumió Manuel Merino, que a mi humilde juicio lo hizo, pues, con todas las de la ley, se le hizo renunciar a través de unas marchas multitudinarias y unos enfrentamientos contra la policía, que lamentablemente dieron dos muertes de Inti, Sotelo y Bryan. Y, bueno, se le hizo renunciar al presidente, se le obligó a renunciar al presidente, Manuel Merino. Y ahí fue donde asumió Francisco Sagasti. ¿Tú crees que sean las calles, esa espada de Damocles que pende sobre la cabeza de Pedro Castillo? Porque, o sea, digamos, ya se han gastado municiones en dos vacancias presidenciales, dos mociones de vacancia presidencial que, lamentablemente, no dieron resultado, ¿no?, desde el Congreso de la República. Y yo creo que una tercera es inviable. Ya, 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 ese escenario creo que podemos descartarlo. Digamos, la gente en la calle, la disconformidad, el descontento, ¿tú crees que puedan precipitar el fin de este gobierno? No, la presencia de la población en las calles es, sin duda, la mejor presión que se puede hacer para que Pedro Castillo deje el Palacio de Gobierno. Pero ahora también quiero mencionar algo. Hay bastante presión de parte de los caviares, ¿no? Los caviares, los moraditos, y personajes que han jugado un papel importante en la salida de Merino. Esta vez, gracias a las fuentes que tenemos, toda esta gente lo que está haciendo es presionando para que desde la presidencia se anuncie el adelanto de elecciones, ¿no? Y a la vez también esto significaría que Dina Baluarte asuma la presidencia del Perú. Pero detrás de todo esto, detrás de Dina, las reuniones incluso que ha tenido, media clandestina la vicepresidenta de Perú, son precisamente con personajes vinculados a lo que se denomina los caviares en el país. Aquí lo que vemos es una especie de segundo capítulo, o la continuación de lo que pasó con Merino. Pero Edwin, a ver, lo digo por el respeto al público, y siempre cuando una persona me menciona, algún invitado me menciona la palabra caviares, siempre le pregunto lo mismo. ¿Me puedes identificar quiénes son estos llamados caviares? Me supongo que tú te refieres a unos grupos intelectuales, académicos, de gente progresista, que está en las élites, detrás del poder. ¿Quiénes son ellos a quien tú les atribuyes la capacidad de poder negociar con la vicepresidenta de la República de Dina Baluarte? Bueno, por ejemplo, uno de los más representativos ha sido el ex encargado de Palacio, Francisco Sagasti. ¿Quién? Es uno de ellos, Francisco Sagasti. Es uno de ellos, por ejemplo, que de alguna forma Sagasti lidera... ¿Quién es más? ¿Quién es más? Lo que ha quedado de la bancada morada como Alberto Belagunde, Olivares, que la gente puede creer que están inactivos, pero no es así. Están totalmente activos y están detrás de todo esto también. Gustavo Gorriti, Gustavo Gorriti, Diego García Sayán, Fernando Torres de Soledad, ellos... Digamos, son los caballeres más antiguos, ¿no? Desde... Que manejan información desde IDL y gente que tiene contactos internacionales, ¿no? Los nombres que han mencionado como Sayán o Gorriti, ¿no? Ya, te voy a decir una cosa. Hoy día le preguntaron a la vicepresidenta Dina Boluarte sobre la posibilidad de que el presidente de la República pues renuncie o llame a elecciones y ella dijo... Y le dijeron, pues no, si es que ella también renunciaría, ¿no? O seguiría. Y ella dijo que no podía responder esa pregunta, que el pueblo peruano le eligió a Pedro Castillo y que la ley manda que sean cinco años de periodo. Esto me dice mucho porque si es que ella sería completamente leal a Pedro Castillo y diría, bueno, si Pedro Castillo se va yo también me voy. Ello abre una posibilidad y digamos como sea de la manera en la que se hace política en el Perú, ¿no? Mayormente nuestros políticos no cumplen con su palabra, no son principistas, no son idealistas, ellos más o menos actúan de acuerdo a sus intereses. Dinos, Edwin, este entorno de Pedro Castillo, ¿cuánto ha contribuido a que lleven a su gobierno a estas circunstancias? Es decir, te lo planteo de esta manera, esto es completamente responsabilidad de Pedro Castillo y su inexperiencia, su incapacidad, que ya sabíamos que la tenía, o también ese entorno chotano magisterial de Perú Libre y de algún convenido, algún pillo que se le acerque y que le haga cantos de sirena en el oído al presidente tiene la culpa. ¿Cuánto es la responsabilidad, la cuota de responsabilidad? Es 100% responsabilidad de Pedro Castillo porque él es el que firma las resoluciones. No, no es que creo, es así. No, una cosa puede ser, no, él es el responsable número uno de este país porque a él nadie le pone una pistola en la cabeza para decir, firme esa resolución o ponga tal cual en tal puesto. No, no le obligan a hacer eso, él decide hacer eso. Otra cosa es que le pongan opciones para elegir que es diferente a que te obliguen a designar algún ministro o algún alto funcionario en algún cargo. Él es responsable de todo lo que está pasando en este país. Mira, te voy a decir una cosa, lo digo con todo el respeto, la verdad es con todo el respeto porque a mí me parece que las personas de provincias, los profesores rurales, los ronderos, son personas muy valiosas y que contribuyen mucho al desarrollo de nuestra patria y son de parte del Perú profundo. Pero, o sea, el presidente Pedro Castillo pues es un hombre disminuido intelectualmente, realmente es un hombre pues que no ha tenido una educación desde niño normal. Él no creo que haya ido allá en Chota en la década en la que él nació en los 70s, no creo que haya habido pues inicial, primaria, secundaria y sin lugar a dudas se trata de una persona pues manipulable. ¿No? Él no es un abogado aprista de clase media que vive en Lima. Él es un hombre de la sierra, él es un sindicalista primario, básico. esta gente no tiene mayor por más que le digan que es comunista yo no creo que haya leído a Marx, yo no creo que haya leído a Feuerbach, yo no creo que haya leído a Engels, yo no creo que haya leído a ningún autor ni a Gramsci ni a Palmiro Togliatti ni a nadie. Este entorno de los sobrinos, este entorno de los chotanos, ¿no? Él es muy provinciano y confía mucho a la gente que viene con él. ¿Tú crees que lo haya también podido llevar al error? Porque cuando un presidente tiene aciertos y uno dice ah mira lo que hizo tal presidente, lo que hizo tal alcalde, muchas veces son los responsables de ello los asesores, los ministros, la gente que está alrededor. Bueno, cuando también se equivocan hay que decirle, hay que también hacer la distinción de que de repente ha sido el entorno, ¿no? Ahora, si es que Pedro Castillo cometió un delito, quien debe pagarlo es él, obvio, y los peroneros elegimos a él y a quien debe rendirle cuentas es a nosotros y nosotros ante él, pero digamos, este entorno, analízamelo por favor, coméntamelo. Primero, es interesante lo que mencionas, pero hay que mencionar también una cosa, Pedro Castillo es, digamos, pertenece a ese sector que vive en provincia que no tiene educación, que arrastra la ignorancia, pero también en provincia hay mucha gente inteligente, gente preparada, gente intelectual, y recordemos una cosa, los mejores escritores de este país son de provincia, Vallejo, Mario Vargas Llosa, Ciro Alegría. Pero vivieron mucho tiempo en Lima y muchos de ellos en Francia, Pedro Castillo de Chota no ha salido nunca. Arguedas, Arguedas. Vivieron en Lima. A lo que voy es que no se trata de que sean de provincia, no, 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 no se trata de eso, se trata que lamentablemente el presidente ya ha pertenecido a un sector que no tenía pues no como una especie de costumbre agarrar un libro, ¿no? Educarse, ¿no? Cultivarse, ese es el problema, pero toda la gente en provincia no es así, o sea, Cajamarca no está lleno de Pedro Castillo, espero que no, yo me imagino que no. Pero lamentablemente también ese entorno familiar que también tienen un, digamos, una capacidad hasta graciosa para hacer las cosas, para explicar las cosas, ¿no? Es bien pobre, o sea, es bien pobre. Bien precario. En todo sentido. Recontra precario. O sea, mira, yo creo que en la historia del poder ejecutivo del Estado peruano, de la presidencia de la República, nunca creo que haya habido una persona con tan poco conocimiento, con tan poca altura intelectual para poder hacerlo y mira que hemos tenido varios presidentes que no han sido la gran cosa, o sea, Ollanta Humala, incluso te pongo un ejemplo que está en el contrario, Pedro Pablo Kuczynski estudió en Oxford, la mejor universidad inglesa, tuvo una maestría en Princeton y fue un tipo pues de altísimo vuelo, un ejecutivo de alto vuelo y también le fue mal como presidente, es decir, eso no tiene nada que ver, yo creo que va a haber una persona que no haya tenido a la universidad y pueda ser un buen presidente, Lula da Silva, creo que terminó el colegio de noche y fue un excelente presidente más allá de las investigaciones judiciales que tiene, pero lamentablemente pues el señor Pedro Castillo no tiene esa capacidad de reacción tampoco, ¿tú le darías a Pedro Castillo una última oportunidad o no? No, para nada, o sea, hasta dónde yo creo que ha tenido las oportunidades suficientes, han sido ocho meses y mes a mes nos ha demostrado que se equivoca, que no conoce cómo se gobierna y es más, dentro de su círculo no tiene personas capacitadas ni siquiera con el perfil para asumir estos cargos importantes en cada ministerio o en todas las instituciones que están a nivel nacional y eso, estamos hablando de Lima, ¿te imaginas lo que pasa en la selva peruana, en las instituciones públicas quiénes estarán allá que de repente por un tema de distancia y problemas con la información no conocemos pero también yo creo que esto se replica lo que sucede en Lima se replica a nivel nacional ¿no? Impresentable y lamentablemente por ser del partido o ser parte de esta camarilla que está en el poder reciben un cargo y un sueldo jugoso. Sí, ahora, eso sin mencionar que todavía no tenemos ministro de salud claro ¿ok? no tenemos todavía ministro de salud en un país donde estamos pasando todavía por una tercera ola de la pandemia de la COVID-19 tomando en cuenta que la primera y la segunda ola nos costaron 220 mil muertos cientos de miles de infectados millones de infectados pero que han estado en camas UCI es decir es un poco pues tragicómico lo que sucede en el Perú crees tú que la sociedad peruana también tiene un mea culpa que hacer ante esta situación porque o sea habían 18 alternativas en las elecciones generales del 2021 18 alternativas y de esas 18 alternativas presidenciales elegimos a Pedro Castillo 7 millones de personas no fueron a votar en la primera y tampoco en la segunda vuelta hay que decirlo la cifra repartidora que dictan las normas electorales en el Perú de repente pues nos dieron como ganador a Pedro Castillo con un poquísimo margen de victoria sobre Keiko Fujimori pero mal que mal él fue elegido y los peruanos lo eligieron porque los peruanos quisieron ahora que debe hacer el Perú en los próximos años cuando las mismas normas electorales que nos hicieron elegir a Pedro Castillo siguen vigentes es decir vuelve más de lo mismo regresamos a algo importante el tema de la educación sin educación no hay nada ¿me entiendes? esa es la base para un país ese es el futuro de un país la educación que muy poca gente y sobre todo muy pocos políticos que tienen esto entienden que inventar perdón de que invertir en cultura es un desperdicio de dinero las campañas políticas tú revisas y prácticamente no tienen nada sobre el tema cultural o el tema educativo ¿por qué? porque quieren mantener sumergida la población en la ignorancia ese es el gran problema la gente se tiene que dar cuenta que mientras esté mejor informada va a ser un mejor ciudadano el otro día mencionaba ¿queremos cambiar el Perú? ¿queremos cambiar el país? entonces hay que educar a la gente eso nos va a dar con el tiempo obviamente que no va a ser inmediato gestores y ciudadanos ¿por qué? porque si vamos a tener mejores ciudadanos vamos a tener mejores empleados públicos mejores políticos ese es el asunto la educación para mí eso es la base de todo sin lugar a duda Edwin avanzando un poco en la entrevista la presencia de Julio Velarde en el BCR es una garantía de eficiencia de independencia de profesionalismo hasta de excelencia diría yo porque Julio Velarde fue que esto se recuerde fue uno de los mejores presidentes del Banco Central de Reserva del mundo lo fue y creo que lo sigue siendo digamos que los resultados ahora del BCR no se ven tanto a la mano pues por las circunstancias en las que estamos ¿no crees tú que Julio Velarde debería renunciar para que esto sea como un gesto de que le quita la confianza a Pedro Castillo y así precipitar su gobierno o él debería estar ahí por seguir vigilando el BCR porque o sea digamos uno dice no está todo perdido porque todavía hay algunas personas en puestos claves de la administración pública que todavía pueden hacer que el estado peruano sea manejado con cierto tipo de sensatez a pesar de Pedro Castillo y a pesar de la gente con la que gobierna el país Julio Velarde y Oscar Graham el ministro de Economía y Finanza que es un excelente economista ¿crees tú que estos personajes deberían pues renunciar como para dejar más solo a Pedro Castillo porque yo no creo que renuncie o sea el hecho que él va a renunciar no creo porque sabe lo que se le viene en lo judicial lo que se le viene es durísimo y yo no creo que él tenga los contactos en la fiscalía y en el poder judicial que tiene Pedro que tenía que tiene Martín Vizcarra o que tenía Alan García y Alejandro Toledo como para que se pueda librar un poco a Pedro Castillo lo van a meter preso pero porque no creo que se pueda defender hay una cosa y es una opinión personal a mí no me dicen nada que Julio Velarde sea el más mal en el tema bancario a nivel mundial ¿ustedes por qué? por una simple cosa en el Perú no tenemos industria ¿de qué industria podemos hablar en el Perú? todo se va a pera la materia prima que tenemos todos no es que eso no es responsabilidad de Julio Velarde Edwin la responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú es la política monetaria no la industrialización o la diversificación del crecimiento económico 30 años que tenemos personajes como él o como otros ok no que de alguna forma se les adula pero de qué sirve adular a esta gente si te repito seguimos en la era prácticamente casi del hielo no somos un país industrializado en nada en nada y eso es una vergüenza y hay que decirlo ¿de qué nos podemos sentir orgullosos? de un gol de la padula de eso sí la gente se siente orgullosa en eso pero siendo consciente ¿de qué industria peruana podemos hablar? hemos retrocedido en el tiempo en el 50 en el 60 hasta en el 70 se podría hablar de una industria peruana ¿qué autos se fabrican en el Perú? dime ¿qué autos? ni un tenedor descartable fabricamos acá todos los traen de China es una vergüenza ¿de qué país estamos hablando? ¿a quién podemos aplaudir en este momento? a Julio Velarde a ninguno por eso te digo no sirve de nada esas etiquetas a todos estos personajes eso es lo que quiero decir quiero cerrar la entrevista Edwin pidiéndote una reflexión para la juventud peruana porque en estos momentos que ya nuestra juventud que está más conectada al mundo de lo que estaban pues las generaciones anteriores por los temas tecnológicos por las redes sociales por el internet que está presente en todos los aspectos de la vida de los seres humanos de repente ellos han perdido un poco las esperanzas en tener un futuro mejor han visto como se ha destruido la poca institucionalidad y la prosperidad que teníamos relativa obviamente pero en los últimos años se ha destruido en los últimos cinco años hemos tenido cinco presidentes la pandemia de la COVID-19 creo que no hemos recibido un golpe más duro en nuestros 200 años de historia que la COVID-19 que la pandemia 220 mil muertos la otra vez lo conversábamos si tú sumas a los muertos que causó todos los fenómenos del niño que hemos sufrido en el Perú junto a los movimientos terroristas Tupac Amaru Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru y Sendero Luminoso junto a la guerra del Pacífico tú sumas a todos esos muertos y todos esos muertos no llegan ni a la mitad de lo que nos ha causado la COVID-19 nos destruyó moralmente y todo porque también la vida de los seres humanos es más importante que la economía digamos un mensaje para estos jóvenes que de repente ya no tienen esperanzas en el Perú y ven que no hay una luz al final de este túnel ¿qué podrías decirle tú a esos jóvenes Edwin? Lo primero es que el entusiasmo que tenemos los peruanos jamás se acabe hay muchos jóvenes que sueñan todavía en este país y que esos sueños tienen que cumplirse que nadie les diga que no pueden hacer eso es importante que nadie les diga que no pueden lograr la cota que continúen luchando porque esa es la vida la vida es esta una permanente lucha hay que aprender día a día de todo lo que nos falta este 2022 en octubre los peruanos tenemos unos unos comicios regionales y municipales el estado de la sociedad peruana pues debería castigar a la clase política nuevamente con su voto ¿verdad? ¿qué escenario crees tú que nos ofrezcan estos comicios que se vienen ya dentro de pronto? Claro entre poco comienza esta especie de maratón con los ciudadanos municipales y regionales pero no tenemos nada la campaña actualmente está fría la coyuntura ocupa la agenda principal de todos y creo que podemos estar hablando recién de candidatos firmes en el mes de junio ahora no hay nada ahora tenemos pequeños gestos pequeños enfrentamientos en twitter ¿no? de supuestos candidatos que pelean por estupideces en realidad ¿no? yo me río mucho y menciono por ejemplo que uno de los candidatos que no va a ganar creo yo es Urresti nadie Urresti no sirve como alcalde ¿por qué? pues él solamente habla del tema de seguridad pero le quita acceso a Urresti y no hay nada debajo entonces Urresti funcionaría mejor como digamos un asesor técnico o un ministro del interior como lo ha sido ya realizó una buena función pero para un alcalde de Lima se necesita otras cosas ¿no? no, definitivamente se necesita digamos un conocimiento más completo porque no solamente es seguridad y seguridad no, yo creo que Daniel Urresti ni eso tiene porque cuando fue ministro del interior de Ollanta Humala ¿te acuerdas? en el 2013 2014 era un payaso que trataba solamente de llamar la atención y yo creo que él cree que puede ser alcalde de Lima que él cree que puede ser presidente de la república y por eso es que postula porque digamos pues que él le gusta salir en las cámaras y debe tener él cree que debe tener algún tipo pues de poder de persuasión con estos gestos que él tiene ¿no? con este lenguaje con el que él se expresa pero yo creo que es un político mediocre un aventurero un militar que primero debería responder por los juicios o por los procesos legales que por los cuales se les investiga porque él creo que tenía un juicio por asesinato la última pregunta Edwin los medios de comunicación no quiero irme cerrar la entrevista sin preguntarte por ello los medios de comunicación tenemos también un rol muy importante muy influyente en la coyuntura nacional y lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo tú eres periodista eres director de un portal llamado un portal de investigación llamado Lima Gris y también participas en esta casa con un programa en las mañanas cuéntanos ¿qué opinas del grupo del comercio del grupo de la república? ¿qué opinas de Willax y en general del gremio de los colegas? ¿qué opinión qué análisis me puedes dar al respecto? Bueno en realidad en este país hace tiempo el periodismo está en crisis ¿no? la gente se ha dado cuenta de eso yo creo que esa crisis de los medios tradicionales ha sido de alguna forma beneficiosa para los medios independientes que ahora pululan en internet ¿no? gracias a dejar de hacer periodismo como lo ha hecho el comercio la república y otros medios más la gente ahora ha volteado la mirada para otro lado y es por eso que por ejemplo nosotros tenemos alrededor de visitas mensuales entre 3 y 4 millones y otros medios y otros medios también sé que están en incremento de seguidores en incremento de lectores de nuevos lectores ¿no? y esa es nuestra tarea en realidad el periodismo y siempre lo repito la estructura con la columna vertebral del periodismo es cuestionar el poder pero esta que no cuestiona el poder está haciendo otra cosa menos periodismo así es Edwin te agradecemos mucho tu tiempo compartido acá en Hora Libre la verdad es que nos ha encantado nos ha servido mucho tus reflexiones y tus conceptos para poder entender desde otra óptica la realidad nacional muy amable gracias a ti y bueno un saludo para todo el público y nos vemos como cada mañana con Sanfoso Moreno ok hasta luego muchísimas gracias bien amigos ha sido Edwin Cabelo director de Lima Gris nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre muchas gracias no se muevan hay de decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar hay de decoraciones comunícate ahora mismo al 980 898 677 marca el número ahora mismo hay de decoraciones vive a la moda suena como muy lejano el último primer día de clases ¿no? pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos o las caóticas para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo y en tailoy.com.pe también regresa al cole con Tailoy ndril a y a a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Un estado de emergencia, una orden de inamovilidad absoluta y obligatoria en Lima y Callao, que fue dictada a las 11 y 20 de la noche del día lunes 4 de abril, y que sería aplicada en 20 minutos, porque comenzaba a las 00 horas del 5 de abril hasta las 00 horas, perdón, desde las 2 de la mañana del 5 de abril hasta las 12 de la noche de ese mismo día. Gracias por ver el video. Primero, las circunstancias que se estaban viviendo. Es porque en Lima no había saqueos en Lima, no había descontrol del orden civil en Lima, no había ni siquiera personas en la calle. Lima estaba normal. De repente en el WhatsApp pasaban algunos videos que no se sabe bien de dónde eran, quién las mandaban, ni qué significaban. Muchos decían que habían saqueos en San Miguel, que habían saqueos en Magdalena, en Gamarra, en alguno que otro mercado de abastos de la capital. Pero obviamente el presidente, para poder tomar una decisión como la que tomó, debe tener para ello un informe de la policía, un informe de seguridad de Estado, un informe del servicio de inteligencia, de defensa civil, no sé, de alguien que le pueda dar al presidente unos números, unas cifras, unos balances que le muestren la realidad. Y en base a ello, pues, él tomó una decisión. Realmente el presidente de la República, después de haber despachado en un consejo de ministros, es decir, había, no sé cuántos ministros son, 15, 16, bueno. Y también el presidente del consejo de ministros, todos ellos, no pueden dar una medida así. Realmente paralizaron Lima, la destruyeron económicamente. Nosotros venimos de una crisis económica que la venimos arrastrando desde hace años. No le quiero atribuir al 100% de la responsabilidad de esta crisis al gobierno de Pedro Casillo, porque también hay algunos factores exógenos, hay unos factores externos que han implicado mucho y que han tenido serias consecuencias perjudiciales, negativas, en la economía peruana, como por ejemplo lo es la inflación que es mundial, que ya viene desde hace tiempo, el incremento del precio del petróleo y de otros factores, como también, por ejemplo, el incremento de la tasa de interés. Ahí vemos imágenes de los disturbios que hubieron ayer. Y vuelvo a lo de la economía. La guerra entre Rusia y Ucrania también ha tenido una serie implicancia en el deterioro económico de los últimos años en la inflación, de los últimos días, como que también se incrementó el petróleo, se incrementó los precios de los fertilizantes, de los granos, pero importa trigo y de ese trigo alimentamos a los pollos y de ese trigo hacemos pan. Y bueno, ello también ha contribuido, pero digamos, no podía detener a Lima y Callao. No podía hacer eso. Y la gente lo desobedeció. Fue un motivo más para que se deslegitime más su gobierno. Le salió el tiro por la culata, porque él quiso paralizar Lima para que no los... Porque él tiene un miedo, un miedo que lo domina, un miedo que lo gobierna. Y es salir del poder. Por eso cuando algunos invitados me dicen, amigos televidentes, me dicen, tiene que renunciar, tiene que renunciar. Él no va a renunciar. Es dificilísimo. Estaría contra la pared. No sé qué tendría que pasar, no sé qué escenario tendríamos que abrir para que Pedro Castillo pueda renunciar, porque sabe que si renuncia se le viene la noche y lo más probable es que esté preso. Que se vaya preso por los gravísimos temas en los cuales él está involucrado y que no ha sabido ni siquiera explicar. ¿Ok? Y tal parece, pues, que él ha tratado de detener Lima, de hacer que los limeños se queden en sus casas para que no lo saquen, para que no lo vaquen, para que no le pase lo mismo que le pasó a Manuel Merino. Y fue al contrario, la gente salió con más razón y obviamente la policía no podía pedirle los documentos, porque ustedes saben que en un estado de emergencia se suspenden los principales derechos constitucionales, ¿verdad? No pueden aglomerarse, no pueden andar libremente por las calles, se les piden los documentos, la policía no puede hacer nada. Es realmente triste lo que sucedió ayer porque tenemos un gobierno lleno de gente incapaz y que realmente, en esto sí coincido con lo que dijo Edwin Cabello anteriormente, no creo que tengan capacidad de reacción realmente. Yo creo que ya no hay más oportunidad que darle a Pedro Castillo y a este gobierno que realmente nos ha decepcionado como nunca antes nos ha decepcionado ni un gobierno. Es decir, hemos tenido presidentes mediocres, ¿ok? Muy mediocres, muy malos, porque acá en el Perú no hay políticos profesionales, no hay políticos buenos. Alejandro Toledo fue realmente malo como presidente. Hizo cosas muy terribles, realmente tenía una manera de comunicar también pésima. Y sin embargo, llegó a tener 8% de aprobación en julio del 2004, me acuerdo que yo tenía 14 años, estaba pero casi al borde de salir y ahí él también declaró un estado de emergencia porque tenía miedo que lo voten. Sin embargo, dejó que la economía se condujera de manera independiente y de manera técnica y ahí está. Alan García, por más inteligente que me digan que era, también me pareció un presidente muy mediocre. Nunca pudo conducir al Perú a un cambio. Nunca hizo las reformas necesarias y tuvo buenos precios de las materias primas. Hoy en Taumala ahí lo tenemos. Hasta su esposa lo mandoneaba. Las esposas tienen derecho a mandonear, pero no cuando son presidentes. Que la esposa le mande al hombre, porque la esposa es igual, la mujer es igual al hombre, pero en el fuero interno del hogar. Y de repente, trabajando, ¿no? De repente una mujer puede ser más capaz que un hombre y le ordena porque es su jefa, pero no cuando es presidente de la República, no de la presidencia. Ese no es el momento para poder legitimar a las mujeres. Y sin embargo, hoy en Taumala se ha dejado dominar por su esposa y por su entorno. Muy malo como presidente. Muy malo como presidente Pedro Pablo Kuczynski. Fue un fiasco. A pesar de haber tenido la mejor educación del mundo, porque Pedro Pablo Kuczynski tuvo la mejor educación del mundo y fue terrible como presidente. Malísimo, un fiasco su gobierno. Y bien sacado que estuvo. Martín Vizcarra lo mismo. Francisco Sagasti no se le podía pedir mucho. Los peruanos no tenemos la vara muy alta. No es que tenemos una exigencia superlativa sobre nuestros mandatarios, sobre nuestros políticos. No, los peruanos nos conformamos con poquito. Es más, lo elegimos a Pedro Castillo sabiendo que ese hombre no puede ni siquiera hablar bien. No puede hablar ni siquiera dos palabras bien coordinadas. Y se supone que el que no habla bien tampoco piensa bien. Nosotros, las personas, todos los seres humanos, hablamos más de lo que pensamos. Todos, yo, usted, cualquiera. O sea, si Pedro Castillo realmente no puede hablar dos frases coherentes, bien pronunciadas, bien dichas, diciendo las palabras bien, 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 en un buen orden, pues tampoco puede pensarlas. Y si no puede pensarlas, imagínense cuando va el ministro de Economía a plantearle una idea, una medida para aplacar la crisis económica o el incremento de los precios que se vienen por la invasión de Rusia a Ucrania. Imagínense cuando va el ministro de Energía y Minas a plantearle algo para poder reflotar la minería o solucionar los conflictos sociales. Imagínense cuando va el ministro de Justicia, cuando va el ministro de Educación para poder regresar a las clases. O sea, el hombre se ve desbordado y aún así los peruanos lo elegimos. Pero no sabíamos que él iba a tener tanta indolencia, tanta indiferencia con las necesidades del pueblo peruano. Porque cuando él decretó que no salgan, yo imagino pues que no habrá pensado mucho para hacerlo junto con su equipo de gobierno. Y dijeron, no, ya que mañana los limeños no salgan a sus casas porque de repente me sacan. Y sin tomar en cuenta los prejuicios económicos que hay. Porque usted debe saber, señor Pedro Castillo, ya que si de repente usted no fue a una buena universidad o si no tiene un buen círculo social o profesional, al menos usted debe haber sabido, debe haber tomado en cuenta que un tercio de la población urbana del país no tiene refrigeradora. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente compra al día para comer lo del día. Que la gente vende, las personas pues que venden sus verduras, sus pollos y algunos productos de la canasta básica familiar, las vende, las compra en el momento a las 4 de la mañana en la parada para venderlas a las 8 de la mañana a la ama de casas. Y que si no lo vende ese día pues se le pudre. Eso, eso fue algo que se evidenció en la pandemia. No creo que a usted no le hayan dicho eso, señor Pedro Castillo. Y aún así no le interesó ni lo más mínimo. Y eso es un mensaje muy potente que ha sido captado por la población peruana. Ya la población peruana ya se dio cuenta que a usted no le preocupa las necesidades. Uno puede comprender que por las limitaciones que usted tiene, señor Pedro Castillo, y espero que en algún momento alguien pueda enseñarle este modesto programa que estoy haciendo en estos momentos, uno puede entender que usted no sepa nada de economía, de política, de literatura, de historia, de filosofía, y de tantos espacios del conocimiento humano. Pero lo que no se le puede pasar por alto a usted es que no se preocupe por los pobres, por los más necesitados, porque las grandes personas, las grandes perjudicados con su desgobierno, con su ineficacia, con las cosas que usted hace o deja de hacer, que son muchos peores, son los más pobres. El millonario, el que vive en Miraflores, el empresario, el pituco, ese contra el que usted siempre se pronuncia en cada vez que tiene oportunidad de salir en cámaras, ese señor vive perfectamente. A ese señor no le falta nada en su casa, en su refrigeradora. Sus hijos van a buenos hospitales, van a buenos colegios. Él también, él no pasa por hambre. ¿Sabe quién es el principal perjudicado de todas sus insensateces políticas? El más pobre. ¿Ok? Él es el más despreocupado. Usted cuando dijo que nadie salga en Lima, aparte de violar una serie de derechos constitucionales, que yo no sé si le habrán dicho a usted que los había violado, también le estaba quitando el acceso a la alimentación a millones de peruanos que viven acá en Lima. Acá en Lima hay más pobres que en el interior del país, porque aquí en Lima vive un tercio de la población peruana. Un tercio de la población peruana vive acá en Lima. Usted ve a los cerros de San Juan del Urigancho, a Comas, a Independencia, a Puente Piedra, a Carabahío, se va usted al Agustino, se va usted a San Juan de Miraflores, a Vía María del Triunfo y a todos esos distritos superpoblados de Lima, donde hay mucho trabajo informal, donde hay gente que vive fuera de la legalidad económica, que no tiene una casa que pueda ser hipotecable, que no tiene los beneficios laborales que usted de repente tiene, y ahí hay más pobres que en el interior del país. En serio. Y a usted, a ellos, el día de ayer les negó el acceso a trabajar. No midió las consecuencias. Y el pueblo peruano no es tan tonto. El pueblo peruano ha tomado cuenta de ello. Yo creo, y con esto cierro el programa, amigos, les agradezco la verdad haberme escuchado, yo creo que este es el inicio del fin del gobierno del señor Pedro Castillo. Y yo creo que ya no hay oportunidad para él. Ya se le dio suficiente oportunidad. Creo que no tiene la suficiente interés para poder aprender. Él admitió en la entrevista que le dio a CNN, al periodista mexicano Fernando del Rincón, que no sabía cómo ser presidente, qué le estaba aprendiendo, qué le había salido del pueblo. Bueno, yo creo que no tiene interés de aprender tampoco, porque ayer se le debió haber visto una cierta capacidad de reacción. Porque usted, señor Pedro Castillo, es un sindicalista y los sindicalistas saben negociar. Los sindicalistas tienen cierto sexo sentido de lo que piensa el otro. Y siempre son persuasivos y siempre tratan de ganar algo. Algo. Acá el productor me dice son mañosos, el sindicalista es mañoso. Bueno, no se le vio ni siquiera un poco de instinto de supervivencia porque ayer sonó. Ayer Pedro Castillo sonó. Y el pueblo, el pueblo ya se dio cuenta de que primero que no es una persona sana, buena, una persona que tenga pues un sentir sin culpas. Me parece que él tiene mucho que ocultar y que por eso es que se quiere quedar en la presidencia de la República, amigos. Y esto ha sido todo por hoy. Regresamos el día de mañana. Le den like, por favor, compartan y den like a todas las emisiones de Hora Libre y también a los otros programas de Digital TV Go y de Fuego TV. Conmigo será hasta el día de mañana. Un abrazo y un beso para todos. Muchísimas gracias. Ayer Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfabetas.